Buenos días, día 31, casi a las 3 de la tarde y dando una vuelta por el centro de Sevilla. Día espectacular, eh. Ya hemos conseguido aparcar en el centro y estamos con Carmen, que vamos a hacer la carrera ahora en dos horitas y vamos a dar una vuelta ya por el centro a ver que se cuece por aquí ya, porque calor hace, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí, carrera de la última del año, la primera temporada 2022. Así que vamos al lío, 5 kilómetros disfrutando. ¡Eso calor, chaval! ¡Gracias! Vale, ahí vamos. 5 minutos de salida, eh. Vamos para el arco de salida y a disfrutar, a darlo todo, probando las Alfaflays, eh. ¡Qué ambientaz y qué calor! ¡Muay, mía! ¡Vamos, Yulio! Yo iría más o menos para aquí. ¡Vamos a carne! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias! Hemos llegado, 3.36 ¿Pero no? Si, he petado un poco el final Como el cartel estaba de alguna manera Mira que lo sabía, eh? Lo que el cartel ponía, pero no me lo ponía, faltaba más Pero... Escusas para ir más lento calor un poco bueno, lo que está guapísimo es la gente como más disfrazada bueno, he pegado más malas, tías brutales vas mucho más rápido además, no notas el impacto y menos no notas el impacto ahora me muerto el calor, eh tirante la próxima vez ahí vamos esa curva allí y ya está venga, vamos vamos, vamos que pienso el aterrismo, eh vamos hoy vamos más, más, más más aplausos quiero no solamente los dejamos para los primeros ellas y ellos tienen un marido enorme un marido enorme por eso se aplauden pues como he visto al final récord personal 17 minutos 40 segundos a 3.37 de media y eso había bastantes curvas escenario regular y eso pero totalmente llano sin viento y muy bien la verdad es que las alfa falma han ido genial las he notado un montón estamos muy contentos y aunque sea la última de este año 2021 para nosotros ya que llevamos dos meses sin competir ha sido la primera en verdad del 2022 así que empezamos la temporada muy bien con primera marca personal a ver si el 16 de enero en Ibiza en casa conseguimos bajar la marca personal a 10 kilómetros ojalá así que nada espero que os haya gustado el vídeo y como hemos disfrutado hasta luego un saludo